Aseguran fuentes socialistas y confirman en su mar, que no es la primera vez que los diputados que se presentaron a reañadientes bajo el liderazgo de Díaz, intentan poner precio a su apoyo, a punto de celebrarse el debate de investidura de Alberto Núñez e hijo, los cinco diputados de Podemos han vuelto a hacerse visibles, para hacer valer sus cinco votos, Carles Puigdemont tiene siete IRC los mismos y aspiran a cobrar los bien caros, y exigir un ministerio nada más y nada menos que el de igualdad. Vamos, que mientras Pedro Sánchez hace sus encajes, y estudia la fórmula más factible, y menos gravosa de obtener los votos que le conviertan en presidente del gobierno. Los cinco de Podemos amenazan de forma velada con aguarle la fiesta de la investidura a Guis. Aseguran fuentes socialistas y confirman desde su mar, que no es la primera vez que los diputados que se presentaron a reañadientes bajo el liderazgo de Yolanda Díaz, intentan poner precio a su apoyo. Ya en la negociación de la composición de la mesa del Congreso, el pasado mes de agosto, hubo una primera tentativa de desmarque, protagonizada, según fuentes socialistas, por Lilith Bestringe, que se dirigió a la cúpula del grupo socialista para comunicarles que ellos negociarían por su cuenta su apoyo. Entonces, según estas mismas fuentes, los socialistas, cordialmente, le indicaron que su único interlocutor era la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, y en su defecto, aquella persona en la que ella delegase. Finalmente, y con las prisas, el acuerdo se cerró pasadas las 12 de la noche, la víspera de la votación, sin tener en cuenta las indicaciones barra advertencias de Podemos, sobre su peso específico en el grupo parlamentario de Sumaro. Pero los de la formación morada, inasequibles al desaliento, han vuelto a hacerlo, ahora antes incluso de que se celebre el debate sobre la investidura de Feijo advierten que sus votos tienen un precio, un ministerio. En la mente del presidente del gobierno se ha aparecido la señal de peligro de inmediato y, casualmente, las voces socialistas y gubernamentales más autorizadas se han apresurado a poner en circulación que Si en esa legislatura acaba gobernando Sánchez, no solo habrá menos misterios, sino que para el PSOE es innegociable que la igualdad recaiga en sus manos. Blanco y en botella, no hay Irene Montero. Le ahorran así los socialistas quebraderos de cabeza a la vicepresidenta Díaz y se los evitan a sí mismo al gobierno. Pero el no es no de Sánchez va más allá de Podemos. Aseguran los más próximos al jefe del ejecutivo que éste no quiere ver ni en pintura a la todavía ministra de Igualdad en funciones, porque entiende que el peor momento del gobierno en la pasada legislatura se produjo a cuenta de la ley del sí es sí. En especial, tras la posición numantina y un tanto soberbia de la ministra, al negarse a modificar ni una coma de un texto claramente defectuoso, y perjudicial para las víctimas de los delitos sexuales. La nueva andanada de advertencias de Podemos parece que ha caído en saco roto en las filas socialistas y, lo que es peor, dentro de su propio grupo. Unos y otros, parecen no dar importancia a las exigencias de la formación morada. No parece que nadie les esté tomando en serio. No, al menos Sánchez y Díaz, que han dejado claro a los suyos que pasan de Podemos. No, al menos Sánchez y Díaz, que han dejado claro a los suyos que pasan de Podemos. No, al menos Sánchez y Díaz, que han dejado claro a los suyos que pasan de Podemos. No, al menos Sánchez y Díaz, que el presidente de Podemos se ponen a la misma Gracias.